¿Qué es el proyecto PackVision? PackVision nace de la necesidad de detectar errores de fábrica y de impresión fácilmente. El proyecto tendrá una aplicabilidad dentro de la planta de producción de industrias plásticas triana, la cual produce envases rígidos de plástico inyectado y es uno de los subsectores más representativos de toda la industria catalana. El proyecto PackVision lo que pretende es, con una tecnología que ya está consolidada como es el Dry Offset, incorporarle tecnologías que actualmente están en uso en otros procesos de transformación y de control de visión por visión artificial, pues incorporarlos a nuestro proceso de producción. Esto obviamente no es una transferencia directa, sino que requiere de un proyecto, de un desarrollo, de un análisis del proceso. Hemos buscado la colaboración de un par de empresas más del clúster de packaging, como son E21 y AISVision. El reto en este proyecto para nosotros, desde el punto de vista del control de calidad, consistía en hacer un análisis a mucha velocidad y de alta precisión. AIS está más familiarizada con el mundo del control de calidad de bobina continua, de la etiqueta, del packaging, pero en continuo. En este caso tenemos un análisis de un producto finito, un producto que empieza y acaba en una revolución de 360 grados. Se tiene que rotar el envase, escanear y tiene que pasar por un software donde se compare con el patrón. El reto es poder hacerlo en la cadencia correcta sin que la inspección visual y la posterior encajado sea el cuello de botella de la producción. Lo que no pretendemos ahora es reducir nuestra capacidad productiva por incorporar esta tecnología. Es muy challenging porque mezcla muchos factores importantes a nivel técnicos. Por un lado, unas cadencias muy elevadas de producción, la integración con diferentes tecnologías, por ejemplo la visión artificial junto con la automatización, y además que el proyecto debe ser muy flexible porque tenemos múltiples referencias para inspeccionar. Entonces en este aspecto poder unificar cada uno de estos puntos en un proyecto que sea exitoso es la parte más dificultosa pero que llevamos a cabo correctamente. El valor diferencial es que no existe una solución de visión artificial capaz y mecánica capaz de articular la velocidad a la que estamos yendo, dos piezas por segundo, que es una alta velocidad para que podamos rotar el producto, capturar una imagen de la pared lateral y analizarla. Todo esto se tiene que hacer en cinco décimas de segundo y ahora mismo sencillamente no hay una solución en el mercado. De ahí que IP Triana haya recurrido a este proyecto de I más D propuesto por el Cluster y en este consorcio que hemos hecho en el que las tres partes aportamos conocimiento y vamos a dar con una solución que realmente es innovadora desde todos los puntos de vista. Hemos ido con un hardware muy potente, muy veloz, cámaras de altísima resolución y esto combinado con las soluciones técnicas de los colaboradores en el proyecto era un proyecto que nos pareció muy muy interesante desde el inicio del mismo. Pretendemos reducir las mermas por falta de calidad y aumentar la productividad de los operarios. El proyecto es totalmente escalable a múltiples sectores ya que utilizamos tecnologías como la visión artificial o automatización de procesos que nos permiten poder mejorar la calidad y la repetitividad de los procesos a través de la automatización. Lo que pensamos y lo que venimos viendo es una tendencia clarísima hacia un control muy exhaustivo principalmente para evitar, por lo menos desde el punto de vista de la visión artificial, para evitar contaminaciones cruzadas, para evitar que un producto en el que se indica que no hay un alérgeno o que sí lo hay no acabe envasando un alimento en el que sí lo hay. Esto por lo que respecta al packaging de alimentación lo estamos viendo muy claro y es algo que con este proyecto también estamos abordando. El Cluster es una herramienta fundamental para mejorar la competitividad de las empresas de todo el sector del packaging. Entonces conseguimos esta mejora a través del networking, la inteligencia de mercado y proyectos como el actual. En este caso el Cluster ha conseguido conectar una necesidad como es la detección temprana de errores con soluciones que había dentro de toda la cadena de valor. Entonces esta comunicación que se genera dentro del Cluster ayuda a que se genere contenido y conocimiento que se pueda replicar a otros subsectores, no solo del plástico inyectado como puede ser el cartón o otro tipo de subsectores fundamentales para el packaging. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!